Una fiesta lo que se vivió en la granja. Y acá en La Pintana, el Chaguito Morning ante Iberia. También muchos goles en este partido. El primero es para el chiquito. David Escalante de Penal. Poniendo el 1 a 0 al empate de Iberia. De los granas, a sus granas. Edgar Melo, impecable. El tiro libre, mírelo, ahí está. Un golazo, en realidad, ¿dónde la colgó? Segunda fracción, minuto 60. Y la micro que aceleraba con el Leo Espinosa. Y el 2 a 1. Tras tiro libre de Ortega. Pivotea el chiquito, aprovechando su altura. Ahí está. Y el balón le queda al Leo Espinosa. 2 a 1, había más. De la micro, ahí está entonces el tercero. Repite, doblete del chiquito. Buen jugador, buen delantero potente. Era la arrancada de Moisés Vázquez. Exactamente. Moisés Vázquez centra y aparece solito el chiquito. Deportes Iberia iba a poner uno más. Ah, bueno. El Germán Dennis, como me gusta a mí decirle, a este grandote, Diego Ruiz. A mí me gusta más Iván Drago. Qué bien. Los dos son aceptados según la Real Academia Española. Ah, muy bien. Así que, tranquilo.